Emprender es un arte super de deporte extremo y hay que apoyar a los emprendedores porque son personas que utilizan todos los recursos que tienen para generar una idea y para vivir un sueño. Este proyecto es muy importante porque también impulsa a productos mexicanos. Todo lo mexicano lo están destacando muchísimo y están explotando lo importante de México. Es una buena oportunidad para que todos vengamos a conocer lo que es nuestro país. Todo empezó con Casa de Lola, Casa de Lola empezó como una tienda muy chica, después fue creciendo y se abrió al público y buscando locales para Casa de Lola encontramos una gran oportunidad para hacer algo mucho más grande y algo que pudiera ayudar a otros empresarios que pudieran tener una oportunidad igual que la tuvimos nosotros. Sí vendemos productos importados pero con la idea de que al juntar todos los mexicanos y estos productos ayudamos pero damos mucho empleo, muchísimo empleo. Yo represento a la marca de Toro, Toro de Osborne, es una marca madrileña, una marca española que data de 1772. Tenemos el orgullo de tener la licencia y representación de la marca desde hace aproximadamente 6 años en México. Yo vine de Ucrania, yo abrié mi marca, Irina Paz. Irina Paz es un producto mexicano. Estas bolsas lo hicimos en León, en un pequeño taller y también trabajamos con una comunidad de Oaxaca. Cada bolsas es una pieza única y estoy muy feliz de presentar la cultura mexicana y de promoverlo en todo el mundo. Hay mi Mazatlán, es un restaurante bar, terraza. Es un concepto de alimentos de mar y tierra, pero en un ambiente muy relajado. Bueno, la cocina mexicana en el mundo se ha vuelto muy relevante. Tenemos una gastronomía maravillosa, vasta. Todas las marcas que conforman nuestro espacio son emprendedores mexicanas. Yo creo que la gente debería de venir, sobre todo para apoyar al talento mexicano. Y pues en lugar de estar yendo a un restaurante que es a lo mejor de otro país o así, que empecemos a consumir nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!